Ah, pero voy a hacer el intro y luego tú entras, ¿verdad? Dale, dale, dale. Un, dos, tres. Hola, mis amores. Hola, 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 hola. Los amo, los amo, los amo. Hoy estoy muy emocionada porque tengo a alguien muy especial en mi canal y es un video que en verdad le debíamos desde Argentina. Habíamos dicho que se lo íbamos a hacer y pues nada, mi amiga siempre está muy ocupada y tiene muchas cosas que hacer. Pero no, lo más divertido es que en verdad es una bendición hacer este video. Yo creo que Dios une a las personas que tienen como el mismo corazoncito y pues nos unió a nosotras dos. Y ahora estamos en Colombia viviendo. No estamos en Argentina anymore, pero estamos en Colombia y vamos a estar aquí seis meses y le dije que tenía que venir a mi canal a maquillarme, pero hay unas condiciones que le voy a dar cuando ella esté aquí. Con ustedes, Evaluna. ¿Y yo aparezco así como de la nada o tengo que entrar y...? Yo quería hacer como... Ajá, dale. ¡Evaluna! Y aparecer ahí, hola, ¿qué más? Ok, Evaluna tiene dos retos. Uno, me va a maquillar con mis cosas. O sea, ella no conoce qué hay. Mira, o sea, aquí ella no sabe qué hay acá. Aquí hay unas brochas, hay una paleta, ¿ok? Pero tiene otro reto, tiene otro reto. A verlo. Tienes que maquillarme espectacular en diez minutos. Uuuh, bueno, bueno. Puedes decir algo. ¿Quieres ver las cositas y que luego el tiempo comience? ¿O diez minutos ver las cosas? Dime tú, dime tú. ¡Santito, dime tú! Yo digo que empieces el timer y que tengas diez minutos incluyendo ver las cosas. Incluyendo bien las cosas. Ok, Sandy eligió y esto va en uno, dos, tres. Ok, pero no te voy a poner el primer. Yo no te voy a poner primer ni nada porque... ¡Una diez minutos! Ya, ya tienes nueve, ya tienes nueve. A ver, aguanta aquí, por favor, gracias. Ok, aguanta aquí, aguanta aquí. A ver, ¿con qué empezamos, amigas? Bueno, bien, highlighter. ¿Para qué highlighter? Si tú brillas, ¿ok? Ok, pero o sea, no quisiste, ¿qué? No quisiste, espérate, espérate. ¡Espérate, espérate! Ok, ¿cuál es tu base, mamá? Maracu... Es mi base. ¡Ah! Pero no le ayudes, no le ayudes. Es mi base. ¿No me puede ayudar? No, no, yo... Ok, amigos, yo no soy... Yo no maquillo profesionalmente. Uy, ok. Sí maquilla profesionalmente, demasiado. No me puede ayudar, no me puede decir con qué te echas la base. O sea, te voy a usar la brocha con esta, ¿sí? No, nunca he usado esta base, gracias. Un poco blanca, mamá. Ay, ay, perdón. Dale, 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 dale. Tranquil, tranquilo, relájate. Si tú... Yo no estoy... Si tú te relajas, no te laves. La razón por la cual yo hago la base primero es porque si no, siento que todo me está quedando muy mal. Tenemos una cita muy importante después de esto y yo voy a ir como una loca. Confío, confío. Contando que van como siete, pero bueno. Yo, yo confío en ti. En tu capacidad. Ey, pero ya va, tienes que hacer... Oh, blanca, asombra... Todo, todo. Oh, ay, guau. Estoy dando mucho tiempo. No, dale. Es como que eso, pero son diez minutos. Dale, amiga, dale. Te voy a dejar de otro color al cuello, ¿te parece? ¿Cómo voy? Este es tu concealer. ¿Cómo voy? Concealer, ajá. Sí, la después. Ok, dale, dale. Yo lo voy a dejar de la barriga. ¿Y tú te lo pones con brochita o con el...? Con brochita también. ¿Qué estás haciendo? Te estás poniendo así. No, no, no. Ahí va, Luna. Porque siento que... Te voy a dejar fea. Si te ríes, no me ayudas a ir con el tiempo, gracias. Te voy a sacar un ojo. Mi amiga. Mi amiga me está dejando sin cara. Te prometo que un día que salgamos de rumba o algo así, te voy a dejar más bonito, ¿ok? Hoy tenemos una rumba, Baluna. Tienes que vestirnos, tienes que hablar de muy bien. Cuando termine el video, te retoco. Siento que le estoy dando la espalda, pero... Yo me pongo así. ¿No está bien? ¿Así? Ajá. Vamos bien, vamos bien. ¿Todavía tienes el moradito ahí, bebé? Sí. ¿Por qué? Ya va. No, en verdad, no, no, no. No, no, no. Lo que tengo aquí es un lunar. Que siempre me lo tratan de quitar y quitar. No le des tanto. No le des tanto. Es un lunar. No sé si es lunar o lunar. ¿No tenías un morado ahí? Sí, también tenía un morado porque cuando hice lo de la foto, tú viste. Uh, amiga. Ay, amigos. ¿Cómo está quedando esto? No, también. ¡Lanica! ¡Tenéis que poner soltera! 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 ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Rápido? Yo te ayudo. Ok, ok, ok. Ay, ¿por qué te lo pones? ¡Tenéis que hacer soltera! ¡Tenéis que ayudar! ¡Qué mal! Pero es que me tienes que ayudar. Te dije al lado que no conozco nada. Para ver, ya, gracias. Quiero que me vean en tu maquilladora. ¡No! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Qué mamá, Flor! Todo bien. Todo va a estar muy bien en este video. ¿Te importa en qué? Pues la intención está, ¿no? Ajá. Yo no sé cómo vas a hacer, pero tienes que ponerme las sombras antes de los cinco minutos. Sí, sí. Ok. Ah, bien. Deja a decírmelo. ¡Uy! ¿Tocumí? ¿Qué? ¿Me metí la pata? ¿Qué hiciste? Nada, nada. ¿Qué me hizo, Santi? Es una línea roja. No, 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 no. ¡Blush! Ok, dale, dale, dale. ¡Blush! Aquí está, Blush. Aquí está, Blush. ¿Con cuál? Dale, con la misma, ¿no? ¡Ay, barro! Ahí sí, ahí sí, mal. ¡Blush! ¿Cierra? ¿Tienes polvo? No tengo. No tengo polvo traslucido. ¿Viste? Mal. Ya sé, ya sé. La estoy dejando. ¡Viva, Luna! ¿Qué estás haciendo con mi cara? Ok, ¿qué te ponen en la ceja, mam? Eh, eh. No, nada. Ok, solo pongamos esto. Solo pongamos esto para que no hay tiempo. No, ya va. Voy a hacerte primero la sombra. ¿Qué? Voy a hacerte primero la sombra. Dale, dale, la sombra, la sombra. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Llego el momento! ¡Le quedan tres minutos! ¡Uh! ¿De verdad? Ok. Ajá. Vamos, vamos a ver. ¿El touch es igual al de tus maquiladoras? No. Igualito. Igualito. Una cosa loca. Me quiero ver. Estoy desesperada por verme. Santi, ¿el 1 al 10 cómo va? 12. ¡Ah! No, 12. Está muy bien. No te voy a hacer nada como muy loco porque después me pongo... Después. Ahí sí. No me acuerdo cuál usé. Qué gracia. Esto me da mucha risa. Ok. ¿Cuánto tiempo tendré? Ok. ¿Quieres que te diga? Sí. Ok. Dos minutos. Dos minutos once. Dos minutos once. Quedaste muy blanca abajo de los ojos. Te voy a poner bronzer, ¿no? De los ojos. ¿Viste la película del Joker? ¿Fue fin? Igualita al Joker. No. Mi amiga no. Mi amiga maquilla bien. Por eso yo confié. Claro, claro. Sí, claro. Claro, obvio. 10 minutos. Obvio, obvio. Tengo que pasarme para que estar. Ya. Si me salgo, todo bien. Mira, mira, para acá abajo. Para abajo. ¿Y la peluva? Y la brocha, el dedo de Evaluna, es patrocinada por Evaluna. 0800 dedo de Evaluna. Ya me sigues. Uy, Mari. Espera. Quedó muy mal. Polvo no tengo, polvo no tengo. No estoy lindito. ¿Qué te quedas? Te blanca, ya vamos. Ok. Ajá, exacto. Me tienes que poner el rimel. Me tienes que poner el rimel. Y le quedan 51, 50, 49. Calma, calma, ¿sí? Ok, ok. Calma, que para 10 minutos. Ok, ok. Confío en ti. Ay, siento que me voy a retocar tanto. ¿Te pones abajo? Sí. Me voy a poner el rimel a la gente. 28. ¡Au! Ay, está pasando el tiempo. Ay, no, ya tengo la... ¡Marisco! Ya. Ay, ¿qué hiciste? Ok, ok. Dale, dale. 10 segundos, te faltan labiales. Ay, con labiales. Dale, labiales. ¡Ah, no me vas a poner labiales! Chapsi, me la apre. Chapsi, no tiene. ¡Tran! ¡Ya, Lala! No te puses highlighter. Hola, amigos. Ya está, ya está, ya está, ya está. Mira. ¡Tran! Amigos, digan la verdad. Quedé muy fea. Un poquito blanca. Un poquito. Un poquito. Pero demasiado. No, sí. Me has puesto el pelo. Sueltaste el pelo. A ver, a ver, a ver. Digan ustedes. Digo, comenten ustedes. Del 1 al 10. Que es tan mal. Ey, me está tan mal. Santi, di. Santi. Está bastante bien. Yo no tengo ni idea. Sí, yo quiero ver en la cámara. A ver, a ver. A ver, acércate. Hace una cosa. Acercate un poco más a la cámara. Acercate más. Más, más. Yo te... No quede tan mal. Bueno, la verdad es que ahora que te veo. ¿En verdad no? Ay, yo pensé que iba a estar muy mal. Light makeup, ¿ok? Ok. Esto fue un light makeup. Para más información en las brochas que usa Eva Luna, contáctenla aquí. Aquí está. Te reíste mucho mientras te maquillabas y tienes todo. ¿Qué más está? Bueno. Muchísimas gracias por dejar... Así. Yo nunca he hecho así, pero... Ay, no te puse lo de las cejas. Y ahí salió la portada. Ahí salió la portada. Los amo mucho. Te amo más, bebé. Yo sé que... Tú tienes muchos buenos skills de maquillaje, pero solo que te di 10 minutos. Sí, ahí... Ahí metiste la pata porque yo creo que podía... destacarme de verdad como... Bebé, pero, ok, hagamos algo. Cuando tengamos tus cosas, tienes que hacerme uno de así, como... Así. Ok. Así. Dale. Para la próxima, amigos. Nos vamos. Suscríbanse y comenten mucho. Muah. Acción de cómo estoy. Ah, no estoy tan mal. Bebé, no estoy tan mal, en verdad. En verdad, no. Para hacer en 10 minutos. No está mal. No, lo hiciste muy bien. Bien, bien, bien. Ey, bien, bien. Está aprobado. No, un poquito aquí, un blanquito. Está rico. Yo puse un poco demasiado concealer. Gracias. No, bueno, pero está lindo. Y me pusiera como más rosadito, pero... Ey, señores. Reto aprobado. Señores. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me volteo? Ok, ok. Tu concentración. Uy. Casi te mancho. No, pero... En verdad lo hiciste bien. Yo juré que no te iba a dar tiempo. ¿Qué hiciste?